Bueno, vamos a dar un vistazo a lo que fue el partido de pelota el día de hoy. El resumen del juego. Ahí está el lanzador Francisco Cruzeta, que la verdad tuvo una gran, gran actuación. Aquí está el batazo para la banda contraria. Esto sucede en la tercera entrada, donde Fernando Cruz recibe la base. Incluye de Alan Sánchez, imparable de José Guadalupe Chávez para producir una carrera. Pase por gola con Orlando Acosta. John Lynch se recibiría golpe con las bases congestionadas. Y Alan Sánchez tendría la tierra prometida. Estas son los par de carreras que se consigue en la tercera entrada. Y en el quinto rollo de Nueva Fuenta, el equipo de los Mayos de la Bojoa consigue carreras anotadas por Acosta. Y John Lynch se ha batado de imparable de Eliseo Aldazaba. Ahí vemos los momentos en los cuales los naranjeros anotaban en el sexto capítulo. Un lanzamiento descontrolado, un pasbol. Y Carlos del Chispa Gastelón anotaba la carrera. Así terminaba el partido de pelota. Jim Escott se apuntaba el salvamiento con este rodado al parador en corto. Así que, amigos nuestros, de esta forma termina el partido de pelota. Gamboa obtiene su tercera victoria. A cambio de dos derrotas, un trabajo sensacional. Y se entraba así un poquito en la carrera que fue limpia. Una base por bolas, ocho puentes. Su efectividad queda en 1.53. Escott está al aumento número 7. El acepto para y derrota número 2.